Cuando vea este sello, puede estar tranquilo al saber que está tratando con una compañía que construye confianza, anuncia honestamente, dice la verdad, es transparente, honra las promesas, responde oportunamente, protege la privacidad y es íntegra. Para encontrar negocios acreditados que sigan los estándares de confianza de BBB, visite www.bbb.org-tuxon-español.